Me sigue o no me sigue todavía Rebasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí to' la pala son jalo Aquí te muere el bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Los kilos en la USA Estoy millonario en el jefe Cuando tú queis Y llamo el mío y te prendemos el spray Tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Misache Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Haciendo tickets Y más que ellos Sin ir a Cuba Las cubanas en el cuello Pa' que lloren la mía Que lloren la de ellos Y los palestinos Pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Ali Y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él y se la tomen ahora me pidió los dientes Que si a Noel está choteando Y los papeles están más limpios Que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en los blanques Me das tu millón en el patefil y ya yo estoy manco Tú puse en el VIP Tú no entras a la disco Si no tiene ID Ella dice que es P.E. Y me mandó mal beso Y si no es Sprite No es la mara beso Ay Hazme un despojo Le quise ir diabólica Siento en rojo Ey Ya mi disco es platino Como a Noel charteando En los beatbol latinos Me casé con una reina Mufasa Carole 7 millones vale mi casa Una casa vale Richard Milly Y a todos ambiciosos ¿Qué les pasa? No hay excusa Gaste 30 mil en la maduce Ella siempre quiere un mehusa Mehusa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo Directo desde Medellín Ya no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy Don Pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace Compramos hasta la medusa Me dicen rico en Medellín Con la pasta de la usa Y en la calle a mí me cuidan Por ser quien conmigo abusa Amén Y no fronteé Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas Ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones No hablo de Chene Y No hablamos tanto Los Murakami Costaron tanto Me compro todo y es que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Ya No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos, machi, no te confundas Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Y lo jalo Prr 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 ¡Suscríbete!